hola chicas chicos que ven mi canal pues bienvenidos si eres nuevo en este canal pues puedes suscribirte y aquí pues vas a aprender muchas cosas porque a que aprendemos tú y yo yo y tú así que suscríbete porque es gratis y estás tardando mucho así que suscríbete hoy te quiero hablar de una súper hiper prebase de máscara de máscara sí de máscara las pruebas de máscara yo sé que muchas personas no la usan pero después que conozcas esta prebase de máscara pues yo te aseguro que si la vas a usar porque esta prebase de máscara es un poquito diferente a todas las pruebas de máscara que yo había probado anteriormente es más las pruebas de máscaras que yo había probado anteriormente no vienen como ésta y te estoy hablando de la voluminos prebase de l'oreal esta prebase de máscara pues es muy diferente a todas las demás porque las demás todas vienen en gel y que yo siempre la uso para la lo que era que tengo en las cejas pero jamás para las pestañas porque me parecía como x usar hasta que me llegó esta máscara a mis manos lo primero que tengo que decir es que yo pensaba que era una prebase normal hasta que vi que era así pero ustedes no lo notan pero esto tiene ya les voy a mostrar como como un talco no sé cómo decirle parece blanca pero no lo es yo quiero que vean allí no es blanca sino que es como un talco que tiene yo tengo un maquillaje ya colocado y de este lado tengo la máscara sin la prebase y de este lado voy a utilizar la prebase para que ustedes vean cuál es la diferencia de las dos de este lado tengo dos veces máscara de pestañas y de este lado también voy a poner dos veces máscara de pestañas ok ya me coloque la prebase vean que es como un talco como si le colocara talco de bebé no sé ok ahora voy a colocar la máscara de pestañas la máscara que voy a estar utilizando es esta de la colección queen de cover girl esta se llama las truama 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 y es súper espectacular a mí me encanta le voy a colocar dos capas como dice con este lado o sea que aplique la máscara dos veces ya me aplique mis dos capas de máscara de pestañas y pues ustedes verán los resultados pues no sé si en cámara se nota también como se nota cuando yo me veo en el espejo pues este ojo que tiene la prebase que tiene talco o algo así talco o harina no lo sé no sé pero es te da súper súper volumen y yo de verdad que mis pestañas como verán no se ven casi y con esto me encanta me súper encanta yo lo recomiendo yo lo súper 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 recomiendo yo les voy a dejar aquí abajo el enlace para que lo puedan comprar por amazon y si lo encuentro por allí en mercadolibre las que son de venezuela y si hasta aquí el vídeo de hoy gracias por ver gracias por esperar tanto mis vídeos vemos en el próximo vídeo chao no te voy a perder como yo chao